Dejemos que aprenden nuestra aventura Que digan lo que quieran Dejemos que tuvimos una noche de locura La noche entera Hicimos el amor tantas veces Yeah, yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y apócalo Juro más en tu jugo En la tira del tú Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y apócalo Bailando lentamente con jugo En la esquina del club, del club Bailando lentamente y apócalo Yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y apócalo Bailando lentamente y apócalo Bailando lentamente y apócalo La actitud En la tira del tú En la tira del tú En la tira del tú Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieras Y es que tuvimos una noche de locura La noche entera Hicimos el amor tantas veces Aunque menos de las que te merece Te mereces un millón de veces ¿Qué te parece? Si te hago eso que te enloquece Todo lo que tú te mereces Lo quiero repetir un millón de veces ¿Qué te parece? Si te hago eso que te enloquece Todo lo que tú te mereces Lo quiero repetir un millón de veces De la República Dominicana Al poblado de Venezuela Ya soy de Canadá Estamos pensando en montar una escuela de esto Públicamente lo manifiesto No estoy con buena nota yo jamás me molesto Yo pa' la pelea no me presto Díselo The Soul En la esquina del club, del club Puro me hace que un jugo con tu Te mata con esa actitud En la esquina del club, del club Casi es lo que tú quieres ver